En San Francisco, la subida del nivel del mar no es solo una predicción agorera, es ya una realidad. Este es el Muelle 14, que se inunda ya todos los días. Esta acera se inunda y si la ciudad de San Francisco no hiciera nada para evitarlo, continuaría inundándose hasta llegar más tierra adentro. Shannon Fiala trabaja para una organización medioambiental que asesora a la ciudad de San Francisco para evitar el desastre. En el 2030 veremos más de 30 centímetros añadidos a la fluctuación normal de las mareas y en 2050 podríamos experimentar hasta más de 60 centímetros añadidos en las mareas. San Francisco sabe que trabaja contrarreloj y comenzó hace pocos meses la primera fase del plan levantando estructuras que corren peligro de inundación. Parte del proyecto consiste en responder al aumento del nivel del mar levantando estas estructuras alrededor de un metro y medio en general y en algunas zonas es incluso hasta de tres metros. También estamos ampliando la costa creando parques y zonas abiertas de casi 40.000 metros cuadrados. La siguiente fase consistirá en reforzar y ampliar la muralla del mar que tiene ya 100 años y en adaptarla a posibles terremotos. San Francisco tiene la doble amenaza de la actividad sísmica junto con las inundaciones. Ahí se puede ver un proyecto que justo acabamos de terminar. Una terminal de ferries que está a 90 centímetros sobre el nivel del mar y que está adaptado a la subida del nivel del mar prevista para 2070. Tiene buenos cimientos para proteger de actividad sísmica y es muy seguro. Se estima que este proyecto concluirá en unos 10 años y costará a los tributarios unos 5.000 millones de dólares para salvar 12 kilómetros de costa. Con la muralla del mar, San Francisco se convierte en un ejemplo a nivel mundial sobre cómo actuar ante esta emergencia climática.